Reporte 100 Se prevé pues algún adelgazamiento del Instituto Nacional Electoral, algún acoplamiento o más bien comprimir el Instituto Nacional Electoral para que salga más barato, es lo que ha dicho el presidente. El presidente también ha manifestado esta reforma constitucional para que haya una tasa de reemplazo de pensiones del 100%, lo que ganas, con eso te pensionas y no del 30 o 40% como ocurre actualmente, también el salario mínimo, en fin, un paquete de reformas constitucionales que difícilmente van a pasar porque no tienen los votos. Jorge David Aljovín es consultor, analista electoral, constitucional, parlamentario y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Jorge David Aljovín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos, un gusto saludarte. Son reformas que va a plantear el presidente que sabe que este Congreso no le va a aprobar, pero ¿por qué las va a presentar el presidente David? Las presentará mi querido Juan Carlos porque estas reformas constitucionales tendrán un contenido eminentemente político-electoral. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo con nuestro calendario electoral, este año celebraremos la elección de presidente de la República, la renovación del Congreso, cargos locales, y que conlleva 20.375 cargos de elección popular. Por lo tanto, lo que está buscando el presidente López Obrador es justamente desequilibrar la contienda electoral a partir de la formulación de estas reformas constitucionales para poder congraciarse con su electorado y en su momento también lograr que los votos vayan hacia su candidata, a Claudia Sheinbaum Pardo, y por lo tanto estas reformas, si bien, como tú bien dices, no tienen la posibilidad de contar con los votos en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues el presidente de la República ha decidido emprender lo que mejor hace, hacer campaña en este 2024. Sí, Jorge, ¿es un plan E, como dice el periódico Reforma, no un plan C? ¿Es un plan E electoral? Efectivamente, es un plan E electoral, sobre todo ante la debilidad que ha demostrado la propia candidata oficialista, lo cual refuerza la tesis de que el gobierno federal estará inmiscuido en las elecciones. Esto es una elección de Estado y sobre todo también forma parte de lo que el presidente de la República ya había denominado como el plan C, que es justamente lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y a través de este tipo de reformas buscará no solamente ganar la presidencia de la República con su partido político, sino también buscar esta mayoría en el Congreso, lo cual en el 2024, y le dejaría como herencia a Claudia Sheinbaum Pardo, la posibilidad de que pudiera complicar este segundo piso de la cuarta transformación, pero me parece que con las condiciones que tenemos en este 2024 será dificilísimo que se logre esta mayoría también en el Congreso. Sí, lo que sí es un hecho es que a diferencia de otros presidentes que en los últimos meses de su administración, bueno, vaya, Enrique Peña Nieto se fue a jugar golf, ¿no?, en los últimos meses de su presidencia. Este, el presidente López Obrador va a estar hasta el último día ejerciendo el mandato. Justamente está haciendo el presidente López Obrador honor a lo que lo llevó justamente a la presidencia de la República. Esa perseverancia y sobre todo ha demostrado ser un hombre eminentemente político que no ha destacado por gobernar o por las mejores políticas públicas, sino que ha destacado como un jefe de campaña que busca justamente llevarse el triunfo en este 2024 porque no ve otra manera de que su proyecto pueda continuar. Y creo que este retiro simbólico que nos ha señalado el presidente López Obrador, ni loco lo está pensando que va a dejar al final del día manos de la oposición, la presidencia de la República y todo su legado. Sí, ¿consideras improbable o es probable el escenario en el que Morena obtenga la mayoría calificada y entonces en el mes de septiembre se concreten estas reformas constitucionales que plantea el presidente? Lo veo enormemente difícil, mi querido Juan Carlos, porque habrá que decirle a la gente en sus casas que justamente el artículo 135 de nuestra Constitución establece un procedimiento reforzado para las reformas constitucionales. ¿En qué consiste este proceso de reforma constitucional? Que se cuenten con las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, esto es, de los votos, y posteriormente que se cuente con una mayoría de 17 legislaturas que así aprueben las reformas constitucionales. Entonces lo que nos encontramos es que al día de hoy, desde el año 2021, Morena y sus aliados ha perdido esta mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y justamente como va aspectado el propio panorama electoral hoy con encuestas en manos, me parece que esa mayoría absoluta que busca el presidente López Obrador en ambas cámaras está cuesta arriba y efectivamente en la Presidencia de la República se cuenta otra historia donde hasta el día de hoy la candidata oficialista va por arriba de las encuestas, pero también habrá que decir que las campañas no han empezado, recién estarán terminando las pre-campañas este 18 de enero y entraremos a un proceso de intercampañas para luego regresar en el mes de marzo a todo este tema de las campañas electorales que durarán 90 días. Jorge David Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que pasa en nuestro país en materia político-electoral. ¿Cómo te seguimos en redes? Me pueden seguir como arroba jorgealjovín y simplemente decirte Juan Carlos que este 2024 se jugará más allá de la Presidencia de la República y habrá que tomar mucha atención a la renovación del Congreso de la Unión porque me parece que ahí estarán los equilibrios y los precios y contrapesos. Gracias Jorge David, hasta pronto. Un fuerte abrazo, cuídate, hasta luego.